Ese proceso de escribir la historia de un hombre con su perro, para algunos puede resultar hasta cursi. O sea, qué historia es cursi. Sí, lo es. O sea, lo es, digo que no lo es porque sea cursi, lo es porque a algunas personas les parece cursi. A mucha gente inmediatamente lo primero que dice eso, a maricón escribiendo sobre un perro. Incluso uno de mis mejores, un gran amigo mío, de esos que uno le permite la licencia de hablarle a uno de lo que le dé la gana, que no son muchos. Esto es que en algún momento cuando ya yo llevaba la novela muy adelantada y cuando yo estoy trabajando, cuando yo estoy escribiendo, nadie sabe de lo que yo estoy escribiendo. Nadie. Pero a veces es necesario porque uno se cuestiona. Y en algún momento le comenté a un par de amigos y a este en particular, y él se quedó mirándome así como con mucha sorpresa. Y lo que me dice es, ¿por qué estás haciendo algo tan banal? Después de haber escrito una novela como Libranos del Bien, ¿por qué vas a escribir una cosa tan banal? Y yo le dije, pues no la estoy escribiendo, creo que ya la escribí, ya. Sígueme en las redes sociales, YouTube Clara María Mejía ASEA, Instagram Tatu Mejía y Facebook Clara María Mejía. Sígueme.